Todo lo que tú estás diciendo que él es inteligente y que él es bueno, eso en algún momento yo lo pensé, hasta que abrí los ojos, me dijo, y si él pudo, me dijo, aparte, ¿qué quiere decirme si él pudo manipular? ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí tenemos a Lana comentando lo que tuvo un enfrentamiento con Serrat, justamente aquí. Y pues básicamente Serrat le dijo que no se le hacía justo que estuviera ahí con Guti detrás de él, que porque únicamente la estaba manipulando, que así era él cuando trataba de conquistar a Serrat, que la buscaba todo el tiempo, que le había dicho que le iba a ir a visitar a Madrid, le prometió un sinfín de cosas, hasta que se dio cuenta que simplemente no valía la pena, que así como lo hacía con ella, lo hacía con más chicas. No se sabe, o sea, prefiero hablar contigo. Sí, cualquier cosa. O sea, no sabemos quién se va a ir y que lo sepas de mi viva voz. Sí, claro, es mañana. De mi viva voz. Igual si salgo por la cara. A la cara. Muchas cosas allá afuera, supongo. Y pues bueno, básicamente Serrat le quiso abrir los ojos a Lana, diciéndole que obviamente Guti únicamente la está manipulando, que así como lo está haciendo ahora, de estarle metiendo pensamientos en la cabeza de que sí, es un caballero, de que es amable, de que es cortés. Entonces, que así lo hacía con Serrat, hasta que se dio cuenta que es un hombre que no vale la pena, por el simple hecho de que ha engañado a muchas mujeres y las ha dañado psicológicamente con sus manipulaciones. Entonces, todo esto fue lo que le dijo a este, a Lana, evidentemente para que se alejara de él. Pero bueno, ¿qué opinas acerca de esto en los comentarios? No olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos. Gracias.